Vamos a colocar los elementos de nuestro sitio. Vamos a insertar las imágenes que previamente ya hemos dimensionado en Photoshop. Y una bio de descripción. Vamos a nuestro estilo y agregamos las propiedades para poder centrar nuestra imagen. Recordemos que nuestra sección se llama tipos de productos. Tipos de productos, entonces podemos alinear los diferentes tipos de productos. La imagen del producto. La misma propiedad para el texto. Y para el título. También podemos dar propiedades como OneFamily. PointSize. Y color. Las mismas propiedades podemos agregárselas al título. Siendo este un poquito más grande. También podemos darle un poquito de tepa de impacto. Para separar un poquito de la fotografía. Y también podemos reducir su tamaño de la caja. Para que no esté tan grande. Ya podemos quitar los colores. De tipo de productos. De la imagen. De la cápsula. También podemos ajustar los espacios. Si encontramos que está muy grande. Podemos reducir el margen que agregamos acá. A nuestra sección. Para que quede un poquito más corta. Y también si es que hay algunos tamaños por defecto que colocamos. Que podemos ajustar. Los quitamos para que no entorpezcan el tamaño de nuestros objetos. Ya podemos pasar a la otra sección. La sección de los productos en sí mismo. Se llama productos. Y estos son todos iguales. Por tanto vamos a configurar. Una sola columna. Y luego la repetiré. Cada grupo informativo se encabeza por un título de categoría. Por ejemplo. Cápsula. Adicionalmente hay una foto de un producto. Vamos a insertar la imagen. También un título de producto. Y una descripción del producto. Vamos a configurar este grupo de información. Por tanto vamos a productos. Y en título de la categoría. Damos las configuraciones. De FogFamily. Con size. En color. Y también damos las características para. el título del producto aprovechando vamos a copiar las mismas propiedades también vamos a agregar el text al line center y estas mismas propiedades se las agregamos a la descripción del producto con un tamaño de tipografía más pequeño ahora faltaría ajustar la imagen del producto que se sale de afuera del id vamos a agregar la opción overflow y colocamos hidden para que la fotografía se ajuste al tamaño y no no se salga del tip y además vamos a dar la opción de foto producto y mg que es sólo la fotografía que está dentro de ese día le vamos a dar la opción de width al 100% y le vamos a dar un g automático para que se ajuste a la caja de la imagen vamos a quitar el alto por defecto de nuestra foto para que respete no es que nosotros hemos definido sino que es que es propio de la imagen adicionalmente el grupo informativo del producto también tiene una dimensión que la vamos a quitar para que se ajuste a los elementos que tiene adentro y en la sección de productos también le quitaremos el alto para que se ajuste a los elementos que tiene adentro de esta forma todo queda dentro de la sección también el título de nuestra categoría el título de nuestro producto está un poquito grande así que vamos a quitar un poquito ahí para que no quede tan separado ahora podemos quitar los colores de fondo vamos a quitar el color de fondo de producto bueno antes de quitar el color de fondo para que quede bien los elementos vamos a copiar esto que ya está listo después del título de la categoría cada producto lo vamos a cambiar ahí ya tenemos todos nuestros productos faltaría agregar entonces el producto de café molido vamos a agregar el nombre de la categoría molido adicionalmente vamos a colocar la fotografía y también vamos a copiar el mismo texto de la descripción como ya está listo vamos a copiar y reemplazaremos los demás ahora sí ya estamos listos para quitar los colores de nuestro estilo nuestra sección se llama productos por tanto vamos a quitar el color azul de fondo también este color violeta de los títulos y también el color de fondo del producto de los grupos informativos de la foto del título y de la descripción y podemos revisar cómo nos está quedando vamos a agregar el color blanco a nuestra sección vamos a agregar el color azul de fondo a nuestras secciones que hemos creado este tipo de producto y de productos vamos a verificamos vamos a agregar la sección vamos a agregar el color blanco para tipos de productos y también para productos vamos a verificar cómo se ve el diseño podemos ajustar los márgenes de cápsula y molido y también la línea nos damos cuenta que no es como el diseño que no es habíamos propuesto que es un diseño con un corte un poco que no llega al borde por tanto aquí cambiaremos este martín por un padding para que no quede hacia afuera luego lo cambiaremos por un martín para que no quede hacia adentro de título de la categoría vamos a darle levantar aquí en la sección de productos o bien en el título de la categoría podemos dar un para inglés para que se corra un poquito y además podemos darle un tamaño un poquito más grande adicionalmente también nos fijamos que esta línea de borde de nuestra sección de tipo de producto en vez de colocar un paddy cambiaremos por un mar hemos agregado como hemos agregado un paddy lo que vemos es el fondo del contenido que es de color gris a diferencia del ejercicio anterior a cuando comenzamos este ejercicio no creamos un div que fuera para contener todo nuestro cuerpo de contenido así que vamos a crear uno y ahí se le vamos a agregar el color blanco